¿Cuáles son las tendencias? 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 que tenemos que mejorar urgentemente, ¿cuál sería su respuesta? Aquí sería pues hacer investigación transdisciplinaria, en efecto, trabajar en cuerpos académicos, pero no nada más dentro del mismo cuerpo académico, sino interactuar con distintos cuerpos académicos de diferentes instituciones para que podamos estudiar los fenómenos de manera más integral y desde diversas disciplinas y hacerlo transdisciplinariamente. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos solucionar el problema nuevamente desde una sola postura disciplinaria y eso ya no es posible. En la actualidad los fenómenos sociales tienen que ser atacados para su solución desde ese trabajo multidisciplinario. Yo creo que los cuerpos académicos como el de cultura y personalidad es una gran opción y solo pues faltaría interaccionar con otros y de esa manera solucionar. Otra situación sería importante, pues lo que ahorita se acaba de comentar, trabajar en cuerpos académicos, pero sí ver las necesidades prioritarias que están surgiendo sobre todo ahorita en educación con lo que corresponde a la evaluación, por ejemplo, tocando temas muy relevantes, muy importantes, el malestar docente que se me vino a la mente, que son situaciones que hay que trabajar mucho dentro de ese aspecto, dentro de ese espacio. Estamos viviendo una época de muchos cambios dentro de la educación, sobre todo en nuestro país, pero también a nivel global. Entonces me parece que la investigación ahorita tiene que ser más exhaustiva para poder dar respuesta a todos estos cambios. En efecto y sobre todo pues ya ver los problemas ya de donde surgen. Ya no traer el problema y verlo desde un idealismo. Es necesario ir al terreno donde se suscita porque de esa manera estamos reconociendo las diversidades sociales y desde esa diversidad hay que dar una solución porque ya no podemos generalizar los problemas y estandarizarlos. Hoy se requiere pues enfocar diversos casos. De esa manera pues estaríamos dando esas alternativas y pues que la investigación sea útil. Hoy requerimos que la investigación sea útil y no nada más sean como procesos administrativos, que muchas veces esos grandes resultados de investigación quedan nada más en los archiveros de las instituciones. Útiles, prácticos y como dice que aporten al conocimiento. ¡Gracias!